Así se ven 2000 calorías de un menú vegano de un día con 96 gramos de proteína. Si tienes dudas de cómo distribuir tus alimentos durante todo un día, hoy vamos a ver un ejemplo. Para un desayuno express voy a preparar un cacahuate toast con plátano. Sobre dos rebanadas de pan de caja integral, untamos dos cucharadas de crema de cacahuate natural, muy importante sin aceite ni azúcares añadidos porque eso va a elevar las calorías. Ponemos una cucharada para cada rebanada. Luego rebanamos un plátano. Y lo distribuimos en los dos panes. Este desayuno lo puedes acompañar con una leche con chocolate. A una taza de leche de chícharo o soya natural solo debes agregar una cucharada de cacao natural y endulzar al gusto con stevia natural o fruta del monje. Para que de esa manera tampoco elevemos las calorías. Si quieres más proteína en tu día en lugar de cacao puedes usar una porción de proteína vegana en polvo del sabor que prefieras. Si la incluyes vas a pasar de 75 gramos de toda la comida del día a 96 gramos. Y solo estarías aumentando 130 calorías extra con la proteína. Así que si haces ejercicio te recomiendo incluirla para este menú diario. Más tarde este menú incluye un licuado con un plátano, una taza de fresas, una cucharada de semillas de linaza, una taza de agua o la necesaria y si quieres un chorrito de leche de chícharo o soya natural. Para la comida haré una ensalada de garbanzo. Solo necesitamos hojas verdes al gusto como lechugas, espinacas o arugula. Como frente de cereal, tres cuartos taza de arroz cocido. De verduras frescas, un tomate rojo grande cortado en trozos al gusto. Medio pepino mediano, medio pimiento morrón amarillo, un trozo de cebolla morada cortado en plumas. Como segunda fuente de cereal, media taza de granos de elote cocidos. Como fuente principal de proteína, media taza de garbanzos cocidos. Que cuando los como sin procesar, yo prefiero quitarles la cáscara para digerirlos mejor. Jugo de limón al gusto. Solo una cucharadita de aceite de oliva extra virgen. Si no quieres usar aceite, lo puedes cambiar por ocho piezas de aceitunas verdes sin hueso. O también por un tercio pieza de aguacate. Una y media cucharadas de semillas de calabaza. Y condimentamos al gusto con un toque de ajo en polvo, pimienta negra molida y sal yodada. Y listo, puedes tomar agua antes o después de los alimentos, pero sin azúcar. Más tarde, incluir un snack de grasa con proteína como 27 pistaches. Y para la cena voy a preparar unos tacos de salchicha a base de plantas. Estas las encuentras en algunos supermercados o más seguro en tiendas de productos veganos. Y con una cucharita de aceite vegetal, sofreímos un trozo de cebolla blanca cortado en plumas. Luego añadimos dos tomates picados. Después de un par de minutos, las salchichas rebanadas. Un ramito de cilantro finamente picado. Una cucharada de salsa de soya o tamari. Y un toque de ajo en polvo y pimienta negra molida. Y listo, calentamos por un par de minutos más. Y las servimos en tres tortillas de maíz. Este menú es uno de los 21 días del reto vegano que encuentras en comervegano.mx. El reto tiene diferentes recetas diarias similares a estas con 2000 calorías. Y con la tabla de equivalentes que incluye, puedes ver cuánto equivale cada alimento que si no te gusta algún ingrediente o no lo encuentras, lo puedas cambiar por otro con la cantidad indicada. Si te interesa en la página web, encuentras más información. Si ya eres vegano o lo estás intentando, déjanos tus comentarios en las redes sociales y más o menos te acercas a las cantidades mostradas en este menú. Si te gustó, comparte en tus redes sociales. Y si quieres más, visita la página web comervegano.mx.